Mantén una actitud positiva. Una campaña de la voz de Shela. El bienestar que te proporciona una mascota. El pensamiento positivo puede estar relacionado con tener una mascota de varias maneras. Compañía y apoyo emocional. Pasar tiempo con una mascota puede aumentar la liberación de hormonas de bienestar, como la oxitocina y la serotonina, promoviendo así pensamientos más positivos. Ejercicio y actividad. Estas actividades al aire libre y la interacción con la mascota pueden mejorar el estado de ánimo. Afecto incondicional. Las mascotas suelen brindar amor y afecto incondicional. Su capacidad para aceptar a sus dueños tal como son puede aumentar la autoestima. Red social. La conexión con otros amantes de los animales puede brindar un sentido de pertenencia y apoyo social, lo que contribuye a un estado de ánimo positivo. Aprendizaje de la resiliencia. Aprender a superar desafíos con una actitud positiva es una valiosa lección que las mascotas pueden enseñar. Las mascotas pueden desempeñar un papel significativo en el fomento del pensamiento positivo al brindar compañía, amor, apoyo emocional y oportunidades para la alegría y la gratitud. Mantén una actitud positiva. Una campaña de la voz de Sheila.